Este miércoles presentaba la Concejala de Ciudadanos Márez Curra, acompañada por el nuevo presidente de la Asociación Orihuela 2010, Agustín García, la representación de la obra teatral Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Esta representación típica de la noche de difuntos se escenificará justo a las 21.30 horas del 31 de octubre. Será en la Plaza del Salvador donde se iniciará la representación y posteriormente actores y público se desplazarán en comitiva fúnebre hasta el claustro de la catedral donde se escenificará el acto del cementerio. La lectura de esta obra cumbre de la literatura española en la noche del 31 de octubre es una tradición que poco a poco se ha ido perdiendo por la importación de la festividad de Halloween. Así, desde la Concejalía de Cultura pretenden con esta iniciativa recuperar esa tradición y darla a conocer con las nuevas generaciones que apenas la conocen. Como saben, una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país es, o no sabemos si decir era, la representación de la obra teatral más famosa del romanticismo español, Don Juan Tenorio, y precisamente la representación en la noche del 31 de octubre o la noche de las ánimas. Desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela hemos querido recuperar esta tradición porque las generaciones más jóvenes no conocen una de las historias de amor y de muerte más aplaudidas de la historia. En este tiempo, donde parece imposible competir con lo que nos viene de fuera, es necesario, consideramos, recordar y dar a conocer nuestras tradiciones. Señalaba la colaboradora del Área de Cultura que era importante seguir apostando por llevar a cabo este evento en tiempos en los que parece imposible competir con las tradiciones de fuera. Aprovecho la asistencia de los medios de comunicación para dirigirme, sobre todo, a los más jóvenes e invitarlos a que vengan a disfrutar de esta lectura dramatizada con muchas sorpresas, que, como digo, tendrá lugar el próximo lunes por la noche en Orihuela. Será la Asociación Orihuela 2010 la encargada de estenificar este drama romántico. Entre los actores y actrices se podrá reconocer al propio presidente Agustín García, a José Antonio López, a Laureano Poveda e incluso al anterior alcalde de la ciudad, Montserrat de Guillén. Todos ellos contarán como novedad y de forma especial con la colaboración de los usuarios del Centro Ocupacional Oriol. Agustín García, quien me acompaña en esta comparecencia pública, Paco Díaz, Isabel García, Enrique Rocamora, Montserrat de Guillén, quien fuera alcalde de este municipio, Juan Bernardo Llanes, José Antonio López y Laureano Poveda, completan el reparto dirigidos por Carmen Verdú y Emilio Zaplana. Como es lógico, desde la Concejalía de Cultura tan solo me resta agradecer de nuevo a la Asociación Cultural Orihuela 2010 por su implicación y por hacer realidad esta actividad y, por supuesto, invitar a todo el municipio de Orihuela a esta velada tan especial y que vengan y que disfruten de esta lectura dramatizada y que vengan dispuestos a ver algo diferente y también, por qué no decirlo, a pasar un poco de miedo. Concluía Ezcurra agradeciendo a la Asociación Orihuela 2010 la implicación y el hacer posible esta representación. A la vez, animaba a todos los oriolanos a presenciar la obra de Zorrilla, especialmente a los más jóvenes, para disfrutar de la noche de difuntos y pasar algo de miedo. Todo esto, como he dicho en un principio, no sería posible sin la implicación de la Asociación Cultural Orihuela 2010 a quien en un primer momento quiero agradecer muy sinceramente su disposición, su colaboración y su empeño por que esta actividad salga adelante. La Asociación Cultural Orihuela 2010, hoy representada por su presidente Agustín García, es quien ha montado este espectáculo para disfrute de todo el mundo. Además, este año, también como novedad, cuentan con una colaboración muy especial, con una colaboración impagable, la participación de los usuarios del Centro Ocupacional Oriol, que también estarán presentes en la representación de esta obra, don Juan Tenorio. Una actividad que organizó Orihuela 2010 hace ya cinco años y que tuvo una gran aceptación en nuestra ciudad. Esta puesta en escena surgió con el objetivo de reencontrarnos con una tradición teatral y de costumbre popular. Será a través del teatro leído y ojalá sirva para que este drama se consolide con el mismo arraigo del que siempre gozó.